Perdóname la risa En mitad del hielo Coquí tu miedo y le puse a empujar Me cortaba el viento Te estoy diciendo Que tomo en serio la felicidad Pa 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 Perdona pa 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 Tú sigo suena la pelota Es fácil de entender Tu vida fue un placer Esta ronda de color Invito yo, dime qué vida tomas Déjame quererte Sembra sol Si llega el invierno Aún nos quedan brazas Déjame cuidarte De una luz Yo te curo el duelo Y te hiero el alma Déjame cuidarte Sin razón Yo te curo el duelo Y te hiero el alma Entrégate a la vida Que sabe a miel Con la intensidad De quien no tiene miedo Planea con la brisa Y sorprendeme No te asustes No te asustes Solo quiero Alegrarte el corazón Te peino el pelo Te muevo el suelo Te invito al juego Que sepas ganar Encuentro el tiempo Te borro enero Te tomo en serio La felicidad Pa, 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 pa Perdona Pa, 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 pa Como suena la pelota Y es muy fácil de entender De herida vida Es un placer A esta ronda De pasión Invito yo Dime qué vida tomas Déjame quererte sin razón, deja que tu pelo castigue mi cara Déjame cuidarte de una, dos, yo te curo el duelo y te hiero el alma Déjame cuidarte de una, dos, déjame cuidarte Yo te curo el duelo, me convierto en calma, déjame robarte el corazón Yo te la devuelvo, no llegue el alma Déjame cuidarte de una, dos, yo te curo el duelo y te hiero el alma Déjame querer, déjame, 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 déjame Déjame cuidarte de una, dos, yo te curo el duelo y te hiero el alma Se llueve el alma